Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas tardes. Vamos a orar y continuamos con la primera carta de Juan. Pues te damos muchas gracias a Dios, porque eres bueno, por este momento que nos permite de abrir tu palabra y exponerla y disponer nuestros corazones para que tú nos enseñes. Oh Dios, trae tu mansedumbre a nuestras vidas y obra en lo más profundo de nuestros corazones. Y que tu palabra nos instruya, nos haga ser verdaderos hombres y mujeres que apreciemos y recibamos tu palabra con mansedumbre. Señor, gracias por esta carta que estamos estudiando, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos redargulla, nos instruya en toda justicia tuya, Dios, y que nos prepare para toda obra buena, todo aquello que esté de acuerdo para lo que tú requieras de nuestras vidas. Señor, gracias por este momento y te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos bendiga. Amén. Vamos a seguir con la segunda carta de Juan. Y nos encontramos en el versículo número 4. Es una carta breve, donde se compone de 13 versículos, pero 13 versículos que contienen mucha riqueza a modo doctrinal y grandes enseñanzas que el Espíritu Santo nos enseña por medio de estos versículos. Y hemos visto estas tres clases pasadas que hemos dado, el trasfondo, la historia sobre el escritor, el tiempo, el lugar, los propósitos, ya lo sabemos. Así que vamos a continuar para no perder este tiempo nuevamente en repetir lo que venimos viendo hasta ahora. Y simplemente, a modo de situarnos en el contexto, es sobre estas cinco veces que aparece la palabra verdad. Esta connotación es algo que debe de ayudarnos a entender que no está puesta al azar, sino que Juan está tratando, por medio de esta carta, a través de esta palabra, algo muy especial en nuestras vidas cristianas. Y lo que vimos en los versículos del 1 al 3, que son los versículos que hemos visto, primariamente vimos, y vamos a leerlo hasta el versículo número 4, Dice el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracias, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Así que estas cinco veces, en estos cuatro versículos que aparece aquí la palabra verdad, son textos muy concisos y que sin lugar a dudas nos están enseñando, en el primer versículo donde aparece dos veces, nos habla de una verdad que nos une como iglesia. Y esto es algo muy especial, porque en el contexto, lejos de aceptar lo que nos enseñan las falsas doctrinas o las herejías, que esto es lo que trae división a la iglesia. Entonces, para confrontar la verdad, la verdad, por tanto, unifica a la iglesia. La verdad doctrinal nos mantiene unidos como cuerpo de Cristo y las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, la herejía de los falsos maestros, dividen. Así que esta verdad, dijimos que nos une como miembros del cuerpo de Cristo. En el versículo número dos, estuvimos viendo también que la verdad permanece en nosotros. Y esto es algo que debe darnos confianza. El saber que la verdad no es algo que por un tiempo va a estar con nosotros, sino que la verdad permanece con vosotros, dice, para siempre. Así que esto es un aliento que debemos de apreciar y saber que cuando Cristo mora en nosotros y cuando hablamos de Cristo hablamos del Dios trino y, por tanto, como consecuencia, toda la verdad absoluta de la palabra de Dios está a nuestro favor, la apreciamos y es para guardarla y obedecerla. Así que este permanecer también es por causa de la verdad. La verdad permanece en vosotros para siempre. Pero en el versículo número tres, donde aparece otra vez la palabra verdad, es una verdad que bendice. Y dijimos que esta verdad bendice a la iglesia. Por tanto, nos bendice no solamente a modo universal o global como la iglesia de Cristo, sino que también somos bendecidos individualmente como miembros del cuerpo de Cristo. Así que esta es una verdad que también bendice a cada quien de nosotros, sus hijos. Pero ahora nos encontramos en el versículo número cuatro y nos dice el versículo número cuatro Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Esta es la quinta vez que encontramos aquí la palabra verdad. Ahora, prácticamente yo lo veo como algo añadido a la salutación por causa de estas cinco veces que aparece aquí la palabra verdad. Pero como dijimos también, no importa si forma parte de la salutación o estamos en otro punto de la palabra o de la carta. Pero esta quinta vez sí nos está enseñando este elogio que Juan nos está mostrando por causa de los que permanecen o por la práctica de la palabra de Dios. Es un elogio que Juan está aquí expresando. Así que esta es una verdad que nos dirige. Es una verdad que nos gobierna. O es una verdad que nos controla, que nos empuja, que nos apremia. Esa es la verdad de Dios, la que nos enseña a que seamos sometidos a ella de manera también voluntaria. Y por tanto, esta verdad nos hace andar y vivir en ella misma. Y es precisamente en medio de las dificultades, de estos engaños, de las hostilidades, donde encontramos aquí en la primera parte del versículo número cuatro Mucho me alegré. Bueno, es en medio de estas hostilidades y de estos engaños donde encontramos a Juan con una alegría abundante o con un gozo grande. Dice que mucho me alegré. Ahora es importante situarnos en el contexto histórico y el motivo o uno de los motivos por el cual Juan está escribiendo esta carta y es como consecuencia de los engañadores. Así que por un momento Juan está viendo, está oyendo de cristianos que están andando en la verdad y esto produce gozo en el corazón de Juan. Como a la misma vez también debe de producir gozo en cada quien de nosotros cuando vemos a un cristiano que está andando en la verdad. En la verdad. Lejos de tener celo o envidia cuando vemos cristianos que están creciendo, que están andando la verdad, que están practicando la palabra de Dios. Bueno, lejos de esta actitud de nuestros corazones, nosotros debemos de apreciar esta actitud de Juan. Juan, mucho, dice, me alegré. Sabes, esta expresión nos habla de un corazón saludable. Un corazón que está andando también en la verdad. Y si tú y yo queremos saber si estamos en un tiempo bueno con Dios, ¿cómo tú y yo reaccionamos cuando vemos a hermanos o hermanas que están andando, que están creciendo, que están obedeciendo a la palabra de Dios? Debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos. Y esto hablaría de nuestros corazones como algo salubre, con un bienestar espiritual. Sin rencores, sin envidias, sin celos. Así que Juan encuentra un gozo abundante por causa de ver a cristianos que están andando en la verdad de Dios. Ahora, algo más que vemos en el texto, dice que mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Personalmente, este es otro de los puntos por el cual yo creo que la carta está siendo dirigida, no a la señora elegida como una mujer física, a sus hijos físicos, sino personalmente para mí, este es uno de los motivos, estudiando esta carta, que yo veo que es la iglesia y los miembros de Cristo. Vi a algunos, o me alegré viendo a algunos, no estamos hablando de una familia numerosa, ¿verdad? Y que algunos caminaban y otros no. Tiene que ser algo más grande, más numeroso, como es la iglesia de Cristo. Y digo, personalmente, esta es la interpretación que yo abrazo. Pero otra cosa que uno puede ver en cuanto al gozo de Juan es que aquí como que hay una diferencia, ¿verdad? Juan no se está gozando porque está viendo a todos los cristianos que andan en la verdad. El motivo del gozo de Juan es que está viendo a algunos de los cristianos que andan en la verdad. Así que no todos los cristianos estaban andando en la verdad. Como no todos los cristianos pudiéramos estar andando hoy por hoy en la verdad. Aunque en cierta manera es para todos los cristianos, uno puede ver que esta connotación que Juan marca la diferencia nos habla de una practicidad, de una manera de vivir diferente a lo que es común, a lo que es lo normal. Aquí como que resalta un poco en cuanto al gozo de Juan. Juan es un gozo que lo produce a algunos de los que estaban caminando o andando en la verdad de Dios. Así que esta verdad es destacable. Y esta verdad va en vinculación con un andar, con una práctica. Tú y yo tenemos la responsabilidad de formar parte de ese grupo de algunos. Debemos de estar dentro del grupo de los algunos. Y no estar excluidos, por supuesto, si estamos excluidos, es por nuestra propia negligencia. Eso también es algo que debemos de entender. Pero nada que no podamos corregir y formar parte del grupo este de los algunos. Este grupo es un grupo especial. Por eso aquí no está hablando de todos. Sino de algunos. Ahora, un verbo que es común en la teología de Juan es el andar. Esto lo vemos en sus cartas, en el Evangelio. El verbo andar que Juan usa frecuentemente en esta carta, creo que recuerda que son tres o cuatro veces, que también estuve subrayándola, está usando este andar. Porque el verbo andar en el griego es un verbo extenso y profundo, pero a la misma vez lo que viene a decirnos es una palabra que es compuesta del griego peripateo. Y peri es alrededor. Y pateo viene de sendero, pisada, de hollar fuerte. Es decir, que una persona que está girando con todo lo que lees alrededor de algo, no es una parte de la persona la que se separa y lleva a cabo una función. No. Peripateo es todo lo que nosotros somos. Andamos en el espíritu. Andamos en amor. Andamos en la luz. Cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que somos. Por eso aquí lo que está usando Juan en cuanto a andar conlleva a todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Todos van encaminados hacia un mismo propósito o hacia un mismo fin. Y aquí en este caso tiene que ver con la verdad. Así que Juan está viendo un caminar, un corazón, una mente, una voluntad, un deseo de aquellos cristianos, algunos que estaban andando en la verdad. Entonces este andar también conlleva integridad. Es un andar que reúne varias definiciones o calificaciones, pero este andar conlleva en sí una integridad con todo lo que somos. La palabra íntegro viene de algo completo. Así que el gozo de Juan nos hace ver un poco más extensible que lo produce una integridad en aquellos cristianos. Bien pudiéramos poner en algo similar como es andar en la verdad, es andar en integridad con todo lo que somos. Por eso esta es una palabra en cuanto a andar en la verdad que significa que significa aquellos cristianos que habían creído el mensaje y que por tanto no solamente se conformaron a esa creencia doctrinal, sino que la base de la creencia doctrinal conlleva obediencia. Entonces lo que Juan está diciéndonos es que algunos cristianos que estaban andando en la verdad fueron cristianos que aun habiendo oído el mismo mensaje que los demás cristianos, ellos decidieron bajo sus responsabilidades personales de obedecer el mensaje de Dios. Así que podemos ver en nuestro cristianismo también, en el siglo XXI, entre nosotros cristianos que de alguna manera son cristianos que viven de cualquier manera y debo de decir que no me refiero pecando, sino en una manera muy constante pero sin ningún sobresaliente en cuanto a lo que debo de hacer solamente. O otros cristianos, algunos que andaban con integridad, que sobresalían y no ante los ojos de los hombres, sino por el agrado y contentamiento de quien Dios eran sus vidas. Entonces aquí, andar en la verdad conlleva también quienes creen y obedecen dicha verdad. Por eso cuando se anda en la verdad es una vida notoria, es una vida visible, es una vida manifiesta del Espíritu Santo. ¿Verdad? Andar en la verdad lleva como manifestación el fruto del Espíritu. Andar en la verdad por tanto conlleva un andar en el Espíritu. Es algo notorio, es algo que se puede ver. Y esto es lo que está viendo Juan, esto es lo que está oyendo de estos cristianos y esto es lo que produce un gran gozo, y hay que recalcar este gran gozo en el corazón de Juan ante tales circunstancias hostiles por causa de los engaños, de las malas doctrinas en este tiempo, de los falsos maestros, pero él encuentra un sumo gozo en medio de estos días cuando está viendo a algunos cristianos que andan en integridad, que creyeron y obedecieron el mensaje de Dios de manera que era visible y notorio. Por eso también dijimos que este andar en la verdad también conlleva un control de Dios. Cuando tú y yo andamos en la verdad de Dios, bien pudiéramos decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Así que, por tanto, somos controlados por la vida del Espíritu. Y para ser controlados por la vida del Espíritu Santo es imposible sin que tengamos lo que se llama rendimiento. El cristiano que es gobernado por Dios o dirigido por Dios por el Espíritu Santo es el cristiano que vive sumiso a Dios. Es el cristiano que vive rindiéndose continuamente a Dios. Es el cristiano que busca quebrantamientos de Dios. Y esto es algo más que podemos ver en estos algunos que andan, que todo gira en torno a la verdad. Esa es una idea también importante. Todo gira, por tanto, en torno a Dios. Todos los asuntos cotidianos de tales cristianos son llevados a los pies de Cristo. Consultaban a Dios. Le preocupaban lo que Dios pensaba de ellos. Y esto al día de hoy es algo que escasea, ¿verdad? Ese andar, ese pensar, ese vivir en el Espíritu, ¿verdad? El llevar todos nuestros asuntos sin dejar a Dios fuera de nuestro andar. Y qué bueno es cuando tú y yo andamos, ¿verdad? Incluyendo a Dios en todas nuestras áreas, en todos los temas a vivir. Problemas, situaciones, enfermedades, desánimos, cansancio. Bueno, Dios quiere atender todos nuestros asuntos. Como el mismo apóstol Pedro nos recuerda también en su primera carta de Pedro en el capítulo número 5, que dejemos todas nuestras inquietudes, preocupaciones a los pies de Cristo, pero Pedro recarga porque él tiene cuidado de vosotros. Ansiedades. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así que esto también nos enseña de un temor, un conocerle, un contentamiento, un agradecimiento. Él es el que cuida de nosotros. Por eso es una verdad que también nos dirige, nos controla, por medio del Espíritu de verdad. Aquí pudiéramos hablar de Dios Espíritu Santo. Esto es algo que también podemos verlo. Dice la primera carta de Juan en el capítulo número 2, en el versículo número 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. así que la vida de permanencia no es posible sin la vinculación con la verdad. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como él anduvo. Nota permanencia y nota andar. Permaneciendo, andando en la verdad. Así que no se trata de lo que decimos, se trata de permanecer andando en la verdad. ¿Verdad? Por eso Juan decía el que dice que permanece en él entonces debe de andar como él anduvo. La permanencia nos habla del andar en la verdad. Por eso van unidas estas dos palabras u expresiones. Así que el reto de la vida cristiana nosotros sabemos por lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 8 29 es ser más como Cristo. Debe de andar como él anduvo decía Juan y el apóstol Pablo dice que es ser más como Cristo. Más hecho a la imagen y semejanza del Hijo. Ese es el reto de nuestras vidas cristianas. Dice en la carta de Efesios en el capítulo número 4 en el versículo número 1 dice Pablo escribiendo desde la prisión de Roma yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis dice la Biblia de las Américas pero quienes tengáis la Reina Valera del 60 dice que andéis si os ruego que andéis o que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados pero Pablo dice que él está preso yo pues prisionero del Señor en cuanto a su propia vida esclavo de Cristo pero literalmente en este punto Pablo está preso por la causa de de Cristo y es que por ello que él transmite un ruego por eso dice os ruego que andéis y me gusta mucho como también lo dice la Biblia de las Américas porque andar es semejante también a vivir entonces tenemos andar en la verdad y vivir en la verdad es un ruego que viváis o os ruego que andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados esto es lo que no tenemos que olvidar el ruego que el apóstol Pablo está aquí enseñándonos también a nosotros a la iglesia de Cristo este ruego de que andemos de que vivamos como es digno en el Señor como es digno de la vocación con que nosotros hemos sido llamados y la vocación tiene que ver con el sinónimo de una inclinación a algo en este caso a las cosas de Dios Pablo rogaba aquí a los cristianos de Éfeso de que vivieran o anduvieran de una manera digna de esta vocación con que ellos fueron llamados así que no debemos de andar de cualquier manera y a cualquier precio sino como es digno de la vocación con que cada quien de nosotros hemos sido llamado así que debemos de andar de una manera digna en el Señor como nos enseña el mismo apóstol Pablo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo número 2 en el versículo número 21 nos lleva a tomar un ejemplo a seguir unas pisadas de aquel quien es nuestro Señor Salvador el Maestro el ejemplo insuperable el Rey de Reyes el Señor de señores y es por eso que Pedro dice porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por vosotros pero dice dejándose ejemplo para que sigáis sus sus pisadas este es el propósito también por el cual hemos sido llamados y en un contexto nos habla de los sufrimientos este es el contexto que está tratando aquí el apóstol Pedro y poniéndonos el ejemplo también de Cristo y el cual nosotros debemos de estar dispuestos también por la causa de Cristo a sufrir persecuciones a vivir de una manera piadosamente es andar en la verdad otra cosa que pensaba cuando Juan estaba tratando este asunto de este gozo al ver algunos que andaban en la verdad en medio de tantos engaños es que fueron hombres que estuvieron dispuestos a denunciar la mentira hombres que se levantaron y dijeron entre medio de la iglesia eso no es doctrina eso es falso eso no es bíblico eso no procede de nuestro Señor no solamente conocían o escucharon la verdad no vivían o andaban en la verdad así que denunciaban a los falsos maestros este andar en la verdad por tanto también conlleva frente a lo que hemos dicho a un acto de valentía en cuanto a las cosas espirituales eran valientes andar en la verdad también es algo que conlleva ser valientes porque precisamente el reino de los cielos es para este tipo de personas ser valientes es muy importante en nuestros días más en estos últimos tiempos donde si nosotros pensamos el mundo como que quiere tapar nuestras bocas que no digamos que no pensemos cuidado donde decimos cuidado como lo decimos cuidado que nos van a denunciar bueno pues que nos denuncien y digan lo que digan pero cuando tenemos la oportunidad de defender la verdad debemos de pensar como el mismo apóstol Pablo no solamente pensó sino que vivió y dejó escrito y dijo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y el evangelio para ti para mí como cristiano también es poder de Dios para salvación ¿por qué? porque hemos creído y por tanto como hemos creído en el contexto de este versículo para nosotros el evangelio no debe ser una vergüenza y es que en estos últimos días o estos últimos tiempos una de las cosas que vamos a ver en cuanto a artimañas del enemigo y estas estrategias que somos llamados a no ignorarla como pueblo de Dios precisamente tiene que ver con el engaño con asuntos sociales con lo que el mundo quiere con lo que el mundo defiende pero nosotros no somos llamados a seguir la corriente ¿verdad? de este mundo somos llamados a obedecer a la verdad y a andar en la verdad por eso lo que nos enseña aquí en este contexto Pedro tiene que ver mucho con los sufrimientos en los últimos días para nosotros cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos en el evangelio de Juan capítulo 13 vemos que hay dos cosas importantes estaba leyendo esta tarde este pasaje y subrayé algo que me llamó la atención porque en cuanto a lo que Jesús dice no solamente es algo dicho para conocer o saber la verdad no aquí lo que Juan volvemos al contexto del versículo número 4 está enseñándonos el gozo que produjo esto en el apóstol Juan tenía que ver con una practicidad con una práctica con un andar con un vivir la verdad de Dios con una integridad y pensé en Juan capítulo número 13 cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos hay dos cosas importantes que nos enseñan el versículo número 15 dice porque os he dado ejemplo pero para que nos ha dado ejemplo Cristo también a nosotros para que como yo os he hecho aquí no habla de lo que dice o de lo que piensa aquí habla de una acción donde sin lugar alguna sin duda alguna tiene que ver con lavar los pies a sus discípulos lo que Jesús nos viene a decir en su contexto es que no dijo lavar los pies los unos a los otros simplemente sin que él antes lo haya hecho que ejemplo tenemos en Cristo y eso es lo que demanda de nosotros andar en la verdad requiere obediencia ejemplo y pensando un poco en la vida de Cristo en este pasaje de Juan 13 porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros también hagáis no solamente lo enseñéis sino que vosotros también andéis en la verdad viváis en la verdad pero en el versículo número 17 del mismo capítulo otro punto importante que también uno puede apreciar y que me llamó también la atención como punto concluyente a lo que viene relatándonos en este capítulo número 13 dice si sabéis esto y uno pudiera decir bueno que importante saber las cosas y eso es algo elemental pero no es el todo es un principio porque Jesús dice si sabéis esto seréis felices si lo practicáis no habla de un evento o de un hecho habla de una práctica y nosotros muchas veces no hallamos esta felicidad o no hallamos esta bienaventuranza que es la palabra que se usa es macarios en el griego o no hallamos este contentamiento por la falta de práctica no solamente en cuanto a lo de saber sino practicar lo que sabemos y muchas de las veces en nosotros falta este gozo precisamente por esta ausencia de la practicidad cristiana de practicar si sabéis esto seréis y aquí hay una condición felices si lo practicáis si es que lo hacéis si es que andáis entonces Juan también nos está enseñando en conjunto a lo que vemos aquí con respecto a lo que dice Jesús que esto es andar es la verdad hacer practicar así que andar a la verdad no es seguir el ejemplo de Jesús solamente sino que también es hallar contentamiento en la práctica de la verdad esto es conocer a Cristo esto es lo que también vemos que Juan nos está enseñando no no es conocer acerca de Cristo no estamos conociendo a Cristo y cuando conocemos a Cristo somos llamados a hacer lo que Él hizo a practicar lo que Él nos enseñó porque estamos conociendo el verbo hoy se usa ginosco y este es un conocimiento experimental entonces somos llamados a experimentar la verdad no solamente a tener conocimiento acerca de la verdad sino conocer la verdad y esto es lo que nos ha hecho libre esta experiencia con Cristo el haber conocido la persona de Cristo y por tanto la verdad absoluta es lo que ha traído también libertad a nuestras vidas y por tanto nos habla de una libertad espiritual donde antes éramos esclavos del pecado pero ahora somos siervos de la justicia por amor de Cristo antes estábamos muertos con respecto al pecado pero ahora estamos vivos para Dios mejor dicho antes estamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos muertos con respecto al pecado y por tanto vivos para Dios andar a la verdad conlleva en sí también la vida espiritual estar vivos y no significa que alguien no sea cristiano pero yo creo que nos entendemos cuando decimos ese hombre tiene vida espiritual y para esto vino Jesús para dar vida y vida en abundante si fuera solamente vida no haría falta ¿verdad? acompañarlo con abundante sin embargo encontramos esta palabra abundante y él quiere que vivamos esta vida abundante y esto también es otro sinónimo de andar en la en la verdad esta vida que procede de Dios este vivir la verdad o este vivir en el espíritu este andar es algo muy importante también para nuestros corazones y esta es la relación experimental que tenemos con nuestro Dios que es vivo y verdadero así que la frase andando en la verdad nos habla de vida acción de práctica de creer obedecer su palabra sus mandamientos pudiéramos seguramente encontrar más sinónimos o expresiones en paralelo a este andar en la verdad ahora andar es una metáfora que es usada frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a la vida cristiana hemos dicho algunas pero podemos ver en Romanos capítulo número 6 versículo número 4 donde el apóstol Pablo dice andar en novedad de vida primera de Juan capítulo número 1 versículo número 7 andar en la luz segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 7 por fe andamos Gálatas capítulo 5 versículo 16 andar en el Espíritu Efesios 2 10 andar en buenas obras Efesios 5 2 andar en amor Efesios 4 1 andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Efesios 5 15 mirad pues con diligencia como andéis Colosenses 1 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo y segunda de Juan versículo número 6 andar según los mandamientos de Dios así que como vemos esta es una metáfora muy común en el Nuevo Testamento para referirse a la vida cristiana así que es una palabra importante y esto es lo que vemos que produce gozo en la vida del apóstol Juan algunos que andaban en la verdad y la segunda parte del versículo para acabar con el versículo número 4 dice tal como hemos recibido mandamiento del del Padre o sea que si nosotros unimos estas dos partes del versículo número 4 dice porque mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre andar en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre es como hemos recibido la palabra aquí el contexto de mandamiento no es un mandamiento específico aquí la palabra mandamiento tiene que ver con toda la escritura con todo lo que Dios demanda de nosotros en la palabra de Dios no es a un mandamiento unitario o a un mandamiento específico pero otra de las cosas que podemos ver aquí en este versículo es que nosotros andamos en la verdad y Juan se gozaba en ello pero tal como hemos recibido mandamiento del Padre según el contentamiento que tenemos nosotros es porque el que tenía Juan lo que él veía es que veía a algunos que estaban haciendo las cosas como Dios había establecido y a nuestros días también debe de haber esto en nosotros como Dios dice que son las cosas así son no debemos perder nuestro tiempo de tergiversar cambiar distorsionar dudar no nada mejor que tomar el camino directo con Dios y el más corto y es como Dios dice que son las cosas así son y esto me gusta mucho tal como hemos recibido mandamiento del Padre como él ha establecido en su en su palabra así que la palabra no se nos ha dado para que la obediencia sea algo optativo o algo opcional sino precisamente se nos ha dado como un mandato mandamiento conlleva obediencia Dios manda y nosotros hacemos cumplimos y lo que Juan está viendo es esto hombres y mujeres que vivían obedeciendo a los principios que Dios había establecido y para nosotros es exactamente lo mismo Dios ha establecido un patrón una manera una conducta de vivir nuestras vidas cristianas y nosotros debemos de vivirla en conformidad o tal como él nos lo dice en su palabra eso es lo que hace referencia en el conjunto doctrinado del Nuevo Testamento la conducta cristiana somos conducidos por eso expresaba que esta verdad nos controla nos conduce nos dirige ¿por qué? porque está en conformidad con el Padre con el mandamiento que Dios nos da en su en su palabra dice en Santiago capítulo número 1 en el versículo número 22 ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos debemos ser hacedores de lo que Dios nos ha mandado lo que Santiago nos dice de la palabra y no limitarnos solamente a oír y a oír olvidando muchas veces que oír implica obediencia es algo paradójico oír en el griego es obedecer conlleva obediencia pero lo que nos enseña Santiago es que no nos conformemos con quedarnos solamente oyendo lo que Dios nos dice sino que tengamos como reto hacer lo que Dios nos dice de la manera como Dios establece para que nosotros también hallemos contentamiento en cuanto a ver otros hermanos que andan en la verdad o que ellos puedan vernos a nosotros andando en la verdad dice también el apóstol Pedro en su primera carta capítulo número 1 versículo número 22 puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos obediencia a la verdad y esto ha hecho que seáis purificados en vuestras almas para un amor sincero de hermanos mira lo que conlleva esta obediencia a la verdad un amor puro genuino fraternal entre hermanos esto es esta obediencia a la verdad una de las cosas importantes pensaba hoy leyendo parte del sermón del monte cuando jesús concluye en mateo capítulo número 7 versículo número 24 la conclusión o el mensaje concluyente del sermón del monte es mateo capítulo número 7 versículo del 24 al 28 y que es lo que jesús dice para concluir ese mensaje del capítulo número 5 6 y 7 del evangelio de mateo cualquiera pues que oye estas palabras y las hace nuevamente nosotros vemos la diferencia verdad de hacer y no solamente quedarnos con lo oír cualquiera pues que oye estas palabras el mismo mensaje y las hace y el privilegio está en cuanto a lo que nosotros hacemos con respecto a lo que oímos que es el mandamiento que Dios nos da entonces dice que nosotros también somos hombres sabios sensatos prudentes por eso la comparación que pone aquí jesucristo es al hombre que edifica su casa sobre una roca este es el hombre que no solamente ha oído el mensaje sino que habiendo oído el mensaje obedeció a lo que Dios estableció y como consecuencia de la obediencia al mensaje se le llama que es un hombre prudente y sabio sensato edifica su casa sobre la roca y por tanto como ha edificado su casa sobre la roca entonces todas las adversidades todos los momentos difíciles que pudieran venir a sus vidas no es para que sus vidas sean destruidas no como han edificado sobre la roca sobre el mensaje cuando vienen los momentos difíciles su casa sigue estando firme como también enseña verdad que cualquiera pues que oye estas palabras y solamente se conforma con oír implica desobediencia oye solamente y no obedece entonces es el hombre que construye su casa sobre la arena y vemos que al final dice que grande fue su ruina así que esta es una base donde nos establece la conducta cristiana el primer punto en cuanto a la conducta cristiana radica en cuanto a lo que oímos y obedecemos por eso es este sermón del monte tan importante que demanda no solamente que oigamos sino que obedezcamos lo que Dios nos dice el mandamiento que nos ha dado lo que establece en su palabra leía antes el salmo 119 hay unos versículos el salmo 119 como bien sabemos nos habla de los atributos de la palabra de Dios y la primera porción de los primeros ocho versículos que tiene que ver con la primera letra del abecedario hebreo por eso es un salmo acróstico se divide en 22 porciones que son 22 letras del abecedario hebreo a ocho versículos cada porción y la primera letra del abecedario hebreo nos enseña algo muy importante dicen estos primeros ocho versículos referente a lo que estamos diciendo dice el salmista cuan bienaventurados son los de camino perfecto los que andan en la ley del Señor yo he ido leyendo he ido marcando andar y guardar y me llamó la atención versículo número 2 aquí se subraya andar es subrayado yo pero bueno cuan bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan versículo número 3 no cometen iniquidad sino que andan en sus caminos tú has ordenado sus preceptos para que los guardemos con diligencia ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes en completo desamparo una de las cosas y uno pudiera seguir en estos 176 versículos haciendo un paralelo entre andar y guardar andar y guardar vivir y guardar sus preceptos sus testimonios sus mandamientos su palabra su ley se nos ha sido dado a nosotros a los cristianos para que andemos en la verdad y para que guardemos en nuestros corazones dicha verdad entonces andar y guardar andar y guardar uno puede seguir leyendo en el versículo número 9 que es el inicio de la segunda letra del abecedario hebreo también de 8 versículos y si con que limpiar al joven su camino y la respuesta a esta pregunta dice con guardar su palabra esta es la manera en como el joven puede limpiar su camino como puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra la palabra de Dios es algo imprescindible en cuanto a lo que nosotros debemos no solamente saber sino lo que debemos hacer y esto producía gozo en la vida del apóstol Juan y por último primera de Timoteo capítulo número 6 versículo número 14 escribiendo Pablo Timoteo dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche cuanto tiempo hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo así que esta breve carta de Juan nos enseña entre otras cosas a vivir de acuerdo con la verdad en sintonía con la verdad que creemos y cuánto es el tiempo hasta que Cristo regrese andar en la verdad es un trabajo de todos los días hemos conocido una verdad hemos conocido la verdad que nos ha libertado para que andemos en ella y no solamente para quedarnos con el conocimiento de ella y esto es porque no estamos conociendo acerca de Cristo sino que estamos conociendo a Cristo estamos experimentando a nuestro Señor y esto por tanto transmite también vida espiritual en nosotros esto es lo que hasta aquí lo dejamos hemos podido ver de manera un poco resumida el versículo número 4 mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del del Padre amén 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 amén